¿Y por qué la dejamos o por qué se dejó ahí? Nadie ha propuesto que se quite, porque no solamente se trata de que no pueden ser reconvenidos por ellas, inmediatamente de que las hagan, sino después de dejar el cargo. Tampoco pueden ser reconvenidos cuando ya no tengas el cargo, por haberlo dicho durante el tiempo en que tenías el cargo, puedes ser reconvenido después de que lo dejes, de que ya no seas diputado o senador, y entonces te lo aplican y te meten en un juicio de daño moral y a ver cómo le haces, ¿me entiendes? De ahí viene la palabra jamás y en relación con lo de la inmunidad es que el texto actual dice fuero, pero ya no hay fuero. El fuero es la inmunidad procesal penal, la inmunidad a secas es para que no te detengan, pero sí te van a enjuiciar, eres sujeto de proceso penal pero no te pueden detener. ¿Por qué no te pueden detener? Porque lo que protege la inmunidad es el funcionamiento de los poderes públicos, no a las personas que integran los poderes públicos. Entonces, si tú puedes detener siendo un agente del Ministerio Público con un juez que te da una orden de aprehensión, vas y te detienes al presidente de la República, al ministro de la Corte, al presidente de la Cámara, al gobernador, eso es lo que se trata de evitar, es una inmunidad que no te permite, que no les permite a otros detenerte, pero sí eres sujeto del juicio penal ahora con este proyecto, en la actualidad tienes inmunidad procesal penal, ya sabes lo que es eso, se llama fuero. Entonces, yo les pido que mantengamos la palabra jamás, porque no se trata de empeorar la cosa, sino se trata de mantener esa inmunidad, esa imposibilidad de ser reconvenido por las cosas que uno dice. Yo explicaba que ahora se le agregó, difundan y no sólo manifiesten, porque las publicaciones. Tampoco por lo que publiques puede ser reconvenido, pero jamás, una vez que lo hagas siendo diputado, ya después tampoco te pueden meter un juicio civil, porque esto protege a las personas de los juicios civiles, porque ya no son delitos ni la defamación ni la calumnia. Entonces, ya estamos hablando de otra cosa. A ver, el diputado Roa, lo que pasa es que él sólo refirió un tema de jamás, pero él abarcó otra cosa. Diputado, soy respetuoso de su opinión, pero esto puede ser una discusión entre legisladores, puede ser una discusión en donde su servidor…